Mi nombre es Diego Smulevich, soy socio gerente de Fango Bachas. Fabricamos y exportamos bachas de cerámica artesanales. Nuestro producto es bien diferente al resto de las bachas que hay en el mercado, justamente porque son únicas, están hechas y decoradas a mano. Tenemos distribuidores en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y exportamos a cinco países en el mundo. Si bien el producto es bien artesanal, cada alfarero demora solo cinco minutos, son muy profesionales los alfareros, y tenemos una capacidad de producción de más o menos mil bachas al mes. Ahora estamos justamente por incorporar una máquina para aumentar la producción considerablemente. ¿Han pensado vender directamente a los clientes armando productos que son a pedido, digamos, específicamente con...? La verdad que los clientes siempre nos llaman y nos piden que quieren algo especial y diferente, pero la verdad que me di cuenta que no tengo tanta paciencia yo, y que aparte no es rentable. Yo soy Martín Zanelo, socio gerente de Novacool, que es una fábrica de cámaras frigoríficas y heladeras comerciales que está en Rosario. Mi fábrica básicamente hoy se sustenta sobre cuatro pilares. El primer pilar es la calidad, que este año estamos certificando normas ISO 9001, y una marca que tiene 30 años de trayectoria. La innovación es nuestro otro pilar. Este último año largamos tres productos al mercado, el último hace un mes. Vendimos 30 unidades, que equivale a 600 mil pesos de facturación en un mes. El otro pilar es el equipo de liderazgo que tiene, que está formado por mí, que soy contador público con 15 años de experiencia en un estudio, mi socio abogado con otro estudio, y otro socio más que es el ingeniero industrial, que es el hermano del abogado. También liderazgo en una línea de heladeras, que son las conservadoras de hielo, que somos una de las dos únicas fábricas de Argentina que hay de conservadoras de hielo. Martín, quiero que te voy a hacer varias preguntas en unas rápidas. Primero, ¿cuánto vienen creciendo en unidades y cuándo arrancaron con esto? En el 2011 arrancó. En el 2011. ¿Cuántas unidades vienen vendiendo? Y cuando hablas de innovación, que es un mercado bastante peleado, me imagino. Sí, sí. Entiendo que la innovación lo tenés como una palanca. Ahora, ¿innovás en qué en este producto? Hay dos líneas de frío, básicamente. La temperatura media y la baja. La baja es un rango que va de los 10 grados bajo cero hasta los 25, 30 grados bajo cero. Y hay una tercera línea que es de los 30 grados bajo cero hasta los 80 grados bajo cero, que se llama super congelado. Nosotros ahora vamos a movernos en la línea de la baja temperatura, que es de menos 10 a menos 30, que en este país hay muy poca gente que lo fabrica. Y de hecho estamos desarrollando todas las líneas nuevas sobre eso y la verdad que nos va muy bien. El tercer paso de innovación va a ser el ultracongelado, que eso se aplica para la criogenia, para lo que es abatimiento de frío, que es pasar de más 90 grados a menos 90 grados bajo cero en más o menos 3, 4 horas.